Texto en off. Tras las primeras rondas de consultas de las cinco fuerzas políticas más importantes en Italia, su presidente Sergio Mattarella concedió una segunda vuelta de intercambios hasta el próximo martes 27 de agosto y subrabió que esta crisis provocada por el gobierno de coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Nord deberá ser resuelta en tiempos breves. Como experto en política internacional, el analista Fabrizio Casari ofrece una exclusiva sobre el tema a este espacio informativo. Grabación desde el minuto 1.18 que comienza en la voz de Fabrizio el curso de los acontecimientos, hasta donde ustedes consideren. Créditos. Agradecemos al periodista y escritor Fabrizio Casari sus reflexiones para entender qué camino tomará Italia. Formación de una nueva mayoría que llevaría a término la legislatura vigente o elecciones. Soy Carmen Goria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.